Sudamericano Ya llegó, ya está aquí El tecnológico sudamericano está en Machala En Machala Sí, ahora estamos más cerca de ti Carreras de tercer nivel acreditadas por el CES y el CASES 26 años de experiencia siendo gente de talento Matrículas abiertas, ingresa Soydelsuda.com Soydelsuda.com Desde hoy Machala, cuenta con el Suda Visítanos en el centro de Machala En la antigua Escuela La Inmaculada Soydelsuda.com